¿Cómo estamos, mi gente? ¿Todo bien? Aquí rumbo al estudio. Un día lluvioso en Miami. Un día nublado en Miami. Díganme a ver ustedes. Díganme, ¿qué hay? He estado trabajando muchísimo. Por eso no he tenido un chancecito de meterme al periscope. A periscopear con ustedes. Ya lo estaba extrañando muchísimo a ustedes. ¿Dónde está mi gente? Un besote, mi gente de Alemania, para allá. Jenky, mi amor. Un besote para ti. Estoy aquí rumbo al estudio. Voy a estar con Fanny Lu. A seguir creando magia. Rumanía presente. Toda mi gente de Francia. Señores, vamos a activarnos con los fanclubs de Mafio. Ya Rumanía está súper activo. Mi fanclubs de Boricua, de Puerto Rico, activo también. Mi fanclubs de Israel, también activísimo. Que lo veo siempre en las redes sociales y siempre estoy retuiteando. Entonces, vamos a ponernos activos con Alemania también y Francia. Yo creo que no le han hecho un fanclub de Alemania o Francia. Venezuela en la casa. Boricua. Orlando. ¿Cómo está mi gente de Orlando? Estoy rumbo al estudio. A trabajar, a hacer magia para ustedes. Hoy voy a estar con Fanny Lu. Fanny Lu y yo siempre hacemos magia. Yo tengo 10, ya yo le he hecho 10 canciones a Fanny Lu. Hoy vamos a hacer otra. O quizás dos. Ocala. La ciudad de los caballos. Ella quiere mambo para bailar. ¿Qué le parece la canción, señores? La canción nueva de juego. Ya está disponible en SoundCloud. La pueden buscar en Apple Music también. Y en SoundCloud. La canción se llama Mambo para Bailar. Después de un tiempo bien largo que fuego se tomó. Sin sacar una canción, un sencillo de mambo, de merengue. Sacamos Quiero Reír para Calentar la Calle con Fanny Lu. Pero ahora este es el sencillo oficial. Que se llama Mambo para Bailar. Lo pueden descargar ahí. Lo pueden escuchar en SoundCloud. Mambo para Bailar. El día está medio opaco hoy. Vamos a ver qué canción me va a salir. Bane, mi amor, sote. ¿Cómo tú estás, mi reina? Mi Ivana es preciosa. La presidenta del fan club de Mafia en Puerto Rico. A rumbo al estudio, a rumbo al estudio. A rumbo al estudio. Hola, yo. Dominican Republic en la casa. Mi quiqueya bella. El país que me vio crecer. Yo amo mi país. Lo amo. Las playas más hermosas. Una de las playas más hermosas en el mundo. La gente. El presidente. La presidente. Estoy hablando de la cerveza. El brugal. El sancocho. El arroz y la habichuela. El carne. El mangú. Los tres golpes. Amo mi cultura. Y amo ser latino. Nosotros los latinos tenemos un sabor para todo. Bane, mi amor, no sé si estaré en el Grand Slam en diciembre. Porque me voy a Ecuador de gira. De gira de promoción. So, de verdad, no sé si voy a estar aquí en Miami. ¿Y dónde está mi bella dolia? Que no la veo. Gracias, Evo. Trabajando bien duro para ustedes. Non-stop. Non-stop. Sin parar. Ustedes se merecen eso y más. Johanna, mi amor, tú también. Yo te veo siempre retuiteando y posteando todo, absolutamente todo. Eso es lo que se llama ser fan, de verdad. Y no es fan, sino familia. Que te apoyen así, con un amor incondicional. Yo las amo a ustedes muchísimo. Y de verdad aprecio todo el apoyo y el amor que ustedes me dan. Y eso de corazón. ¿Qué quieren que le cante? Voy a improvisar Pero no hay una pita para yo cantar ¿Qué hay el 4? ¿Están?